La Semana de la Juventud promovida por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Subsecretaría de Metro Juventud es producto de un proceso de concertación con los colectivos juveniles de la ciudad que conformaron el comité organizador y diseñaron una programación variada que por su magnitud, impacto y complejidad tuvo una amplia proyección de ciudad. Un evento que solo es posible gracias al entusiasmo y a la entrega de todos ustedes. Un murado conformado por grandes personalidades, premio a los jóvenes más destacados en el arte y la cultura, deporte y recreación, emprendimiento, conocimiento e investigación, trabajo comunitario y pura vida, aporte social a la protección del medio ambiente. Tienen propuestas muy interesantes para nuestra sociedad, para nuestra ciudad en este caso, y eso hay que apoyarlo totalmente. Esas son iniciativas que la Alcaldía va a tener y seguirá teniendo y para nuestra sociedad eso es fundamental. El mensaje más claro primero es que no se comparen, que estén súper enfocados, que más bien admiren a los demás artistas que les sirven como guía para seguir trabajando y luchando por la disciplina ante todo y también obviamente a las familias, a los padres de familia que apoyan a sus hijos en lo que quieren ser, porque de punto varios padres han podido frustrar las grandes carreras de grandes artistas, músicos, deportistas, por no apoyar a sus hijos en un momento determinado. Así que también hay que invitar a los padres de familia que apoyan a sus hijos en sus decisiones profesionales. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Subsecretaría de Metro Juventud, continuarán diciéndole a la ciudad que hay oportunidades para los jóvenes y creando alternativas. Para Universo Noticias, María Raquel Cerna, Canalú.